Legaliza Legaliza Nos da la luz, la hierba, que nos regaló la tierra Comulga con la naturaleza, es el reflejo de la creación perfecta Arde, la iluminación, arde, la reconciliación Arde, la buena vibración, solo, solo hay paz y fuerza, solo, solo hay paz y fuerza, solo Deja el rejuicio, no estés criticando Mira tu vida y saca lo malo Escucha las voces que te están gritando Legaliza Legalícenla Mira bien la hipocresía que estás cultivando La mente esclavizada es lo más bajo Servidor de Babilón, ¿cuál es tu fuerza moral? Libera tu conciencia, tolerancia en la respuesta Oye la voz Liberación, liberación, liberación Liberación, liberación, liberación Oh, 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 oh Liberación, liberación, liberación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legalícenme, legalícenme, legalícenme Regalice, regalice en la Regalice, regalice en la Regalice, regalice en la Regalice, regalice en la Liberación, liberación, liberación Liberación, liberación, liberación